Hola amigos, soy Rubén de Cocina Suarco. Y hoy he venido a grabar esta cocina, ¿sabéis por qué? Porque aquí hemos conseguido conjugar todos los estilos. Y estoy encantado de la vida y lo vais a ver a lo largo del vídeo. Mira, hemos conseguido hacer una cocina de corte clásico debido al modelo de puerta, pero a la vez con un diseño moderno, con una encimera también muy rompedora. Bueno, en definitiva, ¿qué hemos conseguido? Que lo clásico se vuelva moderno y se vuelva muy actual. O sea, ya os digo que vamos, que esta cocina estaba como loco por venir a grabarla. Pero antes de contaros qué es lo que lleva, ¿lo veis, no? Sí, 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 es lo que estáis pensando todos igual que yo, puerta corredera. Fundamental siempre que podáis en las reformas poner puerta corredera. Y bueno, ya, si esto ya os doy un beso a todos, si ya encima la puerta corredera la ponéis más grande de la habitual y ponéis una puerta estupenda de ancho 80 como esta, ¿eh? Eso ya es rizar el rizo. Pero bueno, siempre que podáis, puerta corredera, que os va a facilitar la vida a vosotros y a nosotros en el diseño y si encima es todavía más grande, pues mucho mejor porque es mucho más cómodo, ¿vale? Y fijaos qué bonita la puerta blanca que va en línea con toda la cocina. Lo que os comentaba, modelo de puerta, puerta lacada sin ningún tipo de canto, ni junta, ni uñero, enmarcada con tirador pomo en inox. Vais a ver el toque espectacular que le da. Lo clásico vuelve otra vez con un diseño más actual. La encimera, el Decto Menzo, que es preciosa y que va un poco en la línea de lo que pretendíamos conseguir con este estilo de cocina. Electrodomésticos en este caso, pues tenía cristal de balay, frigoríficos de Lieber, campana de hélica. ¿Y cómo está fabricada esta cocina? Mirad, en tablero de 19 milímetros hidrófugo, resistente a la humedad, bajos de altura 80, con pata de 10, más 2 de encimera 92. Herrajes plegables para los muebles altos, luz LED, cajones de extracción total, lateral alto, alfombrilla antideslizante. Bueno, en definitiva, que a la cocina no le falta ni un solo detalle. Y vosotros diréis, bueno Rubén, esta cocina es espectacular, es de revista, qué diseño habéis hecho, que todo está genial. Aquí lo importante, que cuánto cuestan las cosas. Bueno, pues mira, yo os cuento. ¿Mobiliario de la cocina? 8.100 euros. Los electromésticos, había una parte que tenía el cliente, nosotros hemos puesto grifo, campana, fregadero y dispensador de jabón, 710 euros. Y la encimera del Decton Enzo, 1.690 euros. Pero ya no es lo que cuesta, que es muy importante. Lo mejor es, ¿cómo se pagan las cosas? ¿Queréis saber cómo se pagan? Pues mira, financiación 24 meses sin intereses. Así, tal cual, a la directa, como lo estáis oyendo. Sumáis las cantidades que he dicho, lo divides entre 24 y así se pagan las cocinas en su arco. Así que os lo estoy poniendo, vamos, en bandeja, para que nos llamáis y podáis hacer la reforma de vuestros sueños. Y antes de pasar a ver el vídeo, un saludo muy fuerte a todos los audiencias de Latinoamérica, que os voy a decir mil millones de gracias por estar siempre, siempre, siempre con nosotros. Y esa audiencia española que domingo a domingo nos dais muchísimos ánimos con vuestros comentarios para seguir grabando vídeos que ya nos decís que son muy útiles. Así que, atentos, porque vais a ver un diseño muy, pero que muy especial. Bueno, ya estamos en la parte principal donde está la zona de cocina y la zona de aguas. Esta pared centena tiene 4 metros 30, ¿vale? O sea, al final, el total de la cocina son unos 15 metros cuadrados. Es decir, 4 metros 30 por unos 3,80 de ancho. Claro, de los 4,30 hemos utilizado este frontal que son 3 metros, que es una medida perfecta para esta distribución que hemos diseñado. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bien, hemos llevado lo que es la placa, la zona de cocción al centro de los 3 metros. En este caso, a la derecha, hemos colocado cajonero de 60, dos caceroleros y ya empezáis a ver el porqué de la estética de la puerta. La puerta enmarcada, en laca, sin ningún tipo de canto. Fijaros qué simpleza y a la vez qué belleza le da a la cocina. Cajón de estación total, lateral alto. Cajón interior. Mirad con qué facilidad. Y el segundo cacerolero. Bueno, pues ya tenemos 60 centímetros. Este cajonero abre perfectamente, ¿por qué? Porque hemos colocado aquí, en este caso, una regleta de 2 centímetros, lo suficiente para liberar la jamba de la puerta corredera. Esos 2 centímetros que se separan el cajón de la pared, para que, mira, mira, veis, abre perfectamente ras. ¿Vale? Eso es muy importante. Estas medidas para aprovechar todo al máximo y que no tengan ningún problema con las aperturas de los muebles. A continuación, ¿qué hemos hecho? 20 centímetros, 60, 20. ¿Y qué tenemos? Botellero de 20 extraíble para dar servicio a la zona de cocción. Este mueble siempre es un mueble muy socorrido, muy útil y muy práctico, como podéis observar. Recordad que en estos muebles se guarda de todo menos la sal, porque la sal es muy peligrosa, ya que si cae en las guías y todo eso, al final hace que se oxide, se enroñezca y con el paso del tiempo funcione mal, que no se os olvide. Cierre progresivo con freno. Y ya veis cómo va. Y bueno, también vais viendo ya el tirador. El pomo en hinos. Que fijaros que de estos tipos que corren, que nadie quiere tiradores. Bueno, pues hay determinados tiradores que dan un toque muy particular a la cocina, como es este caso. Por tanto, a la derecha de la zona de cocción, hemos ganado una zona extra de trabajo. Esto de aquí. Y ya vais viendo también de paso, el de Tom Enzo, que toque le da con esta veta tirando como un poco a marrón, que va un poco en conjunto con todo el diseño de la cocina. Muevele placa. Dos caceroleros para continuar las mismas líneas. Fijaros con qué facilidad se abre el pomo. Tiras del pomo y mira con qué facilidad pones el cajón. Mirad este cajón, ¿eh? Esto no es broma, ¿eh? Mirad todos los platos que hay. O sea, aquí ya... O sea, esto pesa, ¿eh? No es... Y como no podía ser de otra manera, cajón interior. Con tu cubertero para la zona de cocción. Mirad, ¿eh? Y pesa el cajón, ¿eh? Segundo cacerolero. Y ya tenemos solucionada la zona de cocción. La placa, en este caso, es de cristal gris. Siempre os animamos. Oye, pues ya que ponemos una inducción nueva, pues no ponerla de color negro. Bueno, depende en qué cocinas el negro te puede quedar bien, pero un color gris, un color blanco, etc. Bueno, le damos un toque diferente a la cocina y, oye, se trata al final de ir sumando detalles. Antes de llegar a la zona de aguas, ¿qué tenemos? Puerta enmarcada en laca, como hemos visto. Y la lavavajilla es integrable. ¿El lavavajilla es integrable? Como siempre os digo, tercera bandeja porta cubiertos, siempre que se pueda. Es muy importante, ¿por qué? Porque nos libramos de tener el típico cestillo para meter los cubiertos aquí abajo y eso permite que puedes meter algún plato más. O sea, al final en la lavavajilla se trata de meter todo lo posible para que te lo lave de una sola vez. Como siempre digo, la tercera bandeja es un poquitín más caro en la lavavajillas que sin ella, pero también tiene mejores prestaciones a nivel de eficiencia energética, de programas de lavado, etc. O sea, que es un pequeño esfuerzo que te hace la vida mucho más cómoda en el día a día. Y ya finalizamos con un fregadero de ancho 70 centímetros. ¿Para qué? Para poner una buena cubeta. Primer cajón en tablero marino también para librar los desagües con el corte en medio. Para todos los puntos de la empiezas, estropajos, escosbrites, etc. Y el segundo que acelero, como no podía ser de otra manera, y en esta cocina sería un delito tener los cajones por ahí lanzando. Así que lo mejor es tenerlos todos integrados dentro del mismo mueble. Y fijaos con qué facilidad. El fregadero se fabrica en tablero de 19 milímetros hidrófugo y la base del fregadero y la faja trasera en tablero marino, que es todavía más resistente que el hidrófugo. ¿Y con qué terminamos? ¿Es de fronta de 3 metros? Bueno, pues terminamos prácticamente en línea con el tabique. ¿Y con qué rematamos? Rematamos con un costado visto al suelo y como siempre, este costado visto al suelo con un protector metálico, en este caso, en color blanco, porque la cocina es blanca. ¿Por qué? Porque esta es una zona crítica. ¿Por qué? Porque está continuamente expuesta a humedades, friegas la cocina, barres le das golpes, te tropiezas con la esquina, etc. O sea, estos costados hay que intentar proteger la base lo máximo posible para que te dure en perfecto estado muchísimo tiempo. Y ahora pasamos a la parte alta de la cocina. Claro, la parte alta, como no podía ser de otra manera y con este modelo de puerta, esta laca enmarcada, lo que queríamos es guardar las simetrías y hacer los muebles lo más grandes posibles para que el marco, la forma de la puerta todavía resaltase más. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí abajo? Si teníamos 60 y 20, hemos hecho mueble de 80 con regleta de 2 centímetros. Lo mismo que abajo. O sea, exactamente, fijaros este detalle. Regleta de 2 centímetros, regleta de 2 centímetros. 60 y 20, 80, mueble de 80. Mirad, ¿eh? ¿Con qué facilidad se coge el pomo con dos dedos? Y ahí se sube. Perfil gola oculto, mueble plegable. Mirad la capacidad que tiene el mueble, ¿eh? O sea, fijaros los platos que hay ahí metidos, ¿eh? O sea, hay que decir que el mueble establece 19 milímetros hidrófugo, muy resistente al peso y aquí le tenéis estupendamente. Otro detalle importante, pero voy a cerrar la puerta y os lo explico. La cocina va cerrada al techo. En este caso, lleva un cierre al techo de 7 centímetros. ¿Por qué? Porque quedaba muy poco espacio y en ese poco espacio lo que hay que es rematarlo porque si no es un cúmulo de sociedad y toda la vida nos pasamos limpiando ahí arriba, que es lo más incómodo que yo conozco y que me cuenta todo el mundo. Y otro punto importante. Si os fijáis la puerta, no la dejamos subir hasta el techo. Es decir, la hemos colocado unos limitadores porque se pueden regular los grados de apertura. Si hubiese subido hasta el techo, pues simplemente nos golpease. Entonces, para evitar que nos golpee, le hemos colocado un limitador para dejar una puerta con el perfecto acceso. Yo que ya sabéis que soy grande, el 1,86. Yo voy a dejar las puertas abiertas que a mí me encanta esto de pasearme por aquí y funcionar con ellas. Como no podía ser de otra manera, luz LED para esta zona de trabajo. Fundamental la iluminación extra. ¿Vale? Todo, hasta que no se tiene uno, no se da cuenta de lo que realmente es útil. Pero, ya te digo, siempre tener... Nunca sobra la iluminación. Entrasume. O sea, nunca sobra la iluminación. Mueble de placa de 80. Alto campana de 80. Mirad, mirad. Cómo suben las dos puertas. ¿Eh? Fijaros. Eso que no han abierto al tope porque las tenemos limitadas, ¿eh? O sea, que todavía podrían abrir un poco más, pasa que, para evitar que golpea el techo, no lo hacemos. Pero mirad, ¿eh? Cómo me paseo. Acceso panorámico a todo, no hay ningún problema. Otra cosa que me preguntáis mucho en los vídeos. Oye, Rubén. ¿Que estas puertas, cómo se limpian por dentro? Que si es cómodo, etcétera. Bueno, vamos a ver. Bajas un poco la puerta y las puedes limpiar. Hombre, no es la posición más cómoda del mundo, no nos vamos a engañar. Pero bueno, que tienes acceso perfectamente a todo. Y fijaros, mueble de 80 con campana de 60, la campana siempre con quitar protector, campana boxing de hélica. Todos los tubos tapados para evitar ruidos y por estética. Y oye, y aquí tienes espacios que hemos guardado, es decir, 60 y 5 y 5. Bueno, pues hay, perdón, 60, 10 y 10, que es mi de 80. Y bueno, pues tenemos todos estos espacios. Oye, mueble de campana, sí, pero que también se pueden guardar otras cosillas. Oye, que al final se trata de ir apurando los espacios al máximo. Y lo voy a seguir dejado levantado. Y esto es lo que más me gusta. Aceptos, eh. 60 y 70, 1,30. Me voy a poner, porque este mueble hay que abrirle bien. 1,30 m, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que hemos comentado antes, nos interesaba guardar las simetrías. ¿Qué íbamos a hacer? Pensad esto. ¿Te hago qué? Un mueble de 60 y un mueble de 70 pues nos duele el alma. Yo no lo veo. Yo lo que veo es un mueble de 1,30 m y mirad qué espectáculo de puerta. Fijaros cómo se sube, con qué facilidad, igual que las otras. Y mirad lo que hay dentro. O sea, en 1,30 m tenemos una parte, en este caso tiene una batidora, vasos, tazas, bueno, lo que quieras, y la otra parte, la que corresponde, justo encima del fregadero, tenemos su escurreplatos. ¿Por qué? Porque querían escurreplatos. A pesar de tener la vajilla, los clientes nos dijeron nos gusta tener escurreplatos. Oye, hay gente que está acostumbrada a escurreplatos y le gusta tenerle. Bueno, pues aquí está, su hueco escurreplatos con una balda superior. Y como no podía ser de otra manera también, aquí tenemos la luz LED que se enciende desde el principio cuando he encendido la otra ya que están las dos conectadas con un solo interruptor. Mirad, ¿eh? Para decirme que esto, que este frontal de tres metros no es una maravilla, si es que a mí me tiene loco. Y ahora vamos a cerrar las puertas. Bueno, en este diseño una auténtica maravilla, claro, teníamos un frontal de tres metros para meter la zona de aguas y la zona de cocción y claro, el diseño soñado es que a la otra parte de la cocina nos pudiésemos llevar toda la zona de colundas. Pues hemos hecho una distribución en paralelo, en dos frentes, que es, vamos, la distribución soñada siempre que se pueda. ¿Y cómo hemos hecho? Pues otros tres metros exactamente igual, columna de 60, en este caso, frigorífico de una puerta, bueno, en este, perdón, en este caso, congelador, todos los cajones, que esto es un auténtico, esto es un auténtico lujo, siempre que se pueda poner, así no tienes que tener un combi, tienes un 85 congelador y luego veremos un 85 frigorífico, regleta de dos centímetros para que, epa, pueda abrir perfectamente la puerta y salir los cajones de congelador, altillo frigorífico, en este caso, una puerta abatible, bueno, aquí generalmente se guarda lo que menos se use, pero bueno, ahí está disponible y ya veis un poco la estética de puertas grandes para que luzca lo que es el enmarcado, a continuación, ya tenemos 60, columna horno microondas, en este caso, querían el horno de 60, el horno de 60 con el microondas, bien, pues lo que hemos hecho es, un cajón muy grande y otro cajón mediano, más pequeño, el cajón siempre guardando la misma estética que los de enfrente y los de esta línea, cacerolero, lateral alto, mirad con qué facilidad se cierra, y este cajón, bueno, pues un pelín, o sea, sin ser tan grande el frente, pues la tira batidora, el tostador, tazas, etcétera, que ahora entenderéis el por qué también está este cajón justo aquí, y la puerta encima del microondas, apertura lateral, bueno, para guardar lo que menos se use, y volvemos a ver lo que es la puerta entera, lo que es el lacado auténtico que no tiene ni un solo canto, ni una sola unión, ni nada, esto es una auténtica maravilla, es un poco más caro que las otras puertas, sí, pero la larga merece la pena, porque encima se puede hacer el lacamate, el lacabrillo, y una variedad de colores infinita, bisagras con freno, y llegamos a otro mueble de 60, por ver si no me equivoco yo, no, perdón, de 70, de 70, ya decía yo, ya me estaba fallando a mí el ojo, 60, 60, 70, y qué es lo que hemos hecho en este mueble, mirad, claro, al final, queríamos darle un toque diferente a la cocina, algo que no, porque al final dices, bueno, aquí hago otra columna, con cajones, con puertas, queríamos comer, queríamos hacer un mueble para el desayuno, que fuese muy funcional, y qué es lo que hemos hecho, bueno, parte baja cajonero, cajonero de 70, los caceroleros, cajón interior, manteles, salvamanteles, tuppers, bueno, lo que quieras guardar, fijaos toda la capacidad que hay en esta cocina, a ir viendo, analizando todos los muebles que vamos a ver en el vídeo, y aquí en vez de, pues poner una puerta y abrir y tener todo, baldas, etcétera, qué es lo que hemos hecho, hemos hecho un hueco decorativo, con iluminación LED, y el por qué de este mueble, porque este mueble, es lo que llamamos un mueble, funcional para el desayuno, así es un poco lo que denominamos nosotros, tenemos la cafetera, tenemos en este caso, un tostador grande, se puede, pues yo que sé, si en vez de tostador, tienes un exprimidor, etcétera, entonces claro, tener una puerta y tenerlo dentro, al final no es cómodo, abres la puerta, lo tienes que sacar, enchufar, etcétera, es mucho más práctico, tenerlo a la vista, con iluminación LED, en vertical, a ambos lados, y la parte de atrás, con enchufes, por tanto, tienes este mueble de desayuno, con dos baldas, los cajones que dan servicio, este otro cajón, con tazas, el tostador, o sea, con tazas, la sandwichera, etcétera, y fijaros, qué ligereza, y cómo hemos, cómo hemos simplificado el diseño, abriendo este hueco decorativo, y la parte alta, que es lo que hemos hecho, dos puertas, siguiendo la misma estética, el mueble enfrente, plegable, y acceso total, pues los productos para el desayuno, el pan, el colacao, los cereales, y cierre progresivo con frero. Como luego iba a ir una columna 60 del frigorífico, que estáis viendo, para cuadrarlo todo en tres metros, nos quedaba ahí un pequeño, un pequeño lío, entonces claro, nos quedaba un mueble de 40 centímetros, ¿qué es lo que hemos hecho con este mueble de 40 centímetros? Bueno, hemos hecho un mueble de dos puertas, ya habéis luego visto que también, que hace esta puerta de 1,40 en grande, y mueble de despensa con cajones interiores, fijaros que maravilla con los cuatro caceroleros, en 40 centímetros, no me tengo ni que agachar, para ver lo que hay en los cajones, que ya mirad, automáticamente, de un solo vistazo, ves todo lo que hay, lo coges, lo sacas, y comodidad total en los movimientos, que eso es muy importante en la cocina, luego le sobra un pequeño espacio para una balda, y evidentemente, la parte más alta, bueno, pues con baldas, para guardar lo que menos se utilice. Y terminamos, columna de 60 frigorífico, esto es un lujo, como teníamos el congelador, pues un metro ochenta y cinco entero frigorífico, una auténtica pasada, en este caso de la marca Lieber, y como podía ser de otra manera, puerta batible superior, que todavía, como tienen tanto espacio en esta cocina, pues no han guardado nada, que todavía les sobra espacio, para que veáis como hacemos los diseños, pensando en el futuro. La cocina va cerrada al techo, o sea, a la misma altura que enfrente, es decir, siete centímetros de cierra al techo, y con que va arrematada, un costado visto lacado, sin ningún tipo de canto, sin ningún tipo de pieza, hasta el suelo, con su protector metálico pertinente, fundamental, porque como os he dicho antes, zonas de máximo riesgo, por humedades, golpes con la escoba, pasas con el carrito de la compra, mil cosas, entonces, esto hay que protegerlo bien, para que la cocina os dure muchos años, en perfecto estado. Bueno, como no podía ser de otra manera, al final del vídeo, lo voy a hacer aquí, en la zona del comedor. Claro, todo este diseño, tenía un porqué, es decir, dos frentes en paralelo, y había que habilitar un espacio, pues de zona de mesa. Esto que veis aquí, tengo un metro treinta, ¿eh? Todo esto que estoy aquí marcando, tengo un metro treinta de paso, para ir o a la puerta que da el salón, o a la puerta a la terraza, es decir, una mesa redonda, que mide de ancho 90 centímetros, pueden comer, se mueve un poco, se desplaza, y podéis comer cuatro personas perfectamente. O sea, que fijaros, cómo nos siguen encajando todos los espacios. Me voy a sentar, y bueno, espero que hayáis cogido un montonazo, de ideas en esta cocina, y que os animéis, a darle un toque clásico, pero a la vez moderno, a vuestra cocina, porque son cocinas muy, muy, pero que muy elegantes. Como siempre, vais a encontrar todo en nuestro blog, bienvenidos a micocina.es, y en nuestras redes sociales. Todo lo que veis al me gusta, y todo lo que veis al compartir, nos ayuda muchísimo, a que domingo a domingo, os podamos hacer un vídeo, para que os sirva de inspiración. Y también, no os cortéis a la hora de preguntar, cualquier duda que tengáis, disparad, nada, venga, directos, que tenemos el canal de Facebook y YouTube, lleno de dudas, y os contestamos a todos, que cada día sois más y más, pero bueno, se hace con gusto, y no hay ningún problema, y se responde a todos. Vale chicos, hasta el próximo vídeo.